Esta antorcha no ha sido precisamente como solamente para guiar los Juegos Olímpicos, aprendí los Fuegos por todas partes. María Ángeles Lazo pasó desapercibida en aquel entonces con estas predicciones en julio del 2016. Años de fuego, la manifestación de la naturaleza. Lo cierto es que la catástrofe que azota hoy en día a nuestro país fue predicha meses antes por la astróloga en el programa Mentiras Verdaderas. La naturaleza está haciendo lo suyo, porque no para de manifestarse con exceso de agua, exceso de fuego, exceso de todo. La naturaleza incontenida del hombre, sumado a los astros y por supuesto los años mono de fuego y gallo de fuego, han desencadenado en la tragedia que hoy nos rodea. Un acierto alucinante de María Ángeles. Aguamarina y Blanche nos contaron personalmente qué opinaban de esta desastrosa pero certera predicción. Durante todas las décadas de fuego ocurren grandes eventos, pero evidentemente es lo que ella dijo, es un gran acierto para mí. Yo no sé si lo vio en el tarot o lo vio en el área de la astrología, pero de hecho es un gran acierto. Estamos hablando de una persona que lleva años en esto, es una persona muy profesional, ella es psicoastróloga y tarotista, se ha especializado en lo que es el horóscopo chino, entonces ella tiene un bagaje en base a este conocimiento. Expertas en el tema alucinando con la certeza de las declaraciones, con la precisión de lo dicho, y es que si no me creen, las imágenes hablan por sí solas. Agua y fuego son las dos tendencias más fuertes, mucha inundación, mucho incendio, mucha inundación, mucho incendio. Estamos en el fin de una etapa súper caótica y por lo tanto, y por lo tanto realmente podemos esperar cualquier cosa. Por supuesto, también está en nuestra naturaleza pasar por alto los pequeños detalles, las cosas de las cuales nos hablan la astrología y las cartas, que en el momento parecen no ser tan preocupantes. Y muchas veces, ¿verdad? También como tú dices, la gente no pone mucha atención, como cuando uno ve a las personas en la oficina y uno le dice va a pasar esto, y con el tiempo te dicen, ¿sabes qué? No te puse mucha atención en lo que dije, ya, pero a medida que van los acontecimientos es donde van pasando las cosas. La Tierra lo único que está haciendo ahora, se está desperezando, se está estirando después de un largo sueño, y ahora van a comenzar a ocurrir las cosas graves. Sin dudas, con el fuego tocando las puertas de cada una de nuestras casas, el archivo de aquel día en aquel programa vuelve a nuestras mentes. Esto no es bueno y malo, es simplemente las dos polaridades, el yin y el yang. Son características. Exactamente, o sea, es de lo que se compone todo en el universo en realidad. Pero también existen imágenes para esto según la antigua ancestral astrología china, y dicen que el primer año de fuego no solo es yang, sino que además está representado por una antorcha. Será muy tarde para prevenir la situación. Estaremos pasando por altos signos que nuestros sabios astrólogos nos dan. Más importante aún, terminará en algún momento la tragedia en nuestro país. Ha prendido fuego por todas partes. El fuego enciende y quema. Y la naturaleza está haciendo lo suyo, porque no para de manifestarse con exceso de agua, exceso de fuego.